Hola a todos, soy F.C. Potter y estoy aquí con uno de los top 16 del nacional del 2015 de España que han conocido bastante gente por los vídeos que estoy grabando de él en mi canal y es Julio Valls, aquí lo tenéis, pequeñito tenemos el mazo que ya presentamos en su momento, hace un mes aproximadamente, de Ritual Beast lo vamos a representar porque tiene unos pequeños cambios y de hecho quedó el 15 del top 16, entró para el día 2 hizo, ¿qué hiciste? ¿un 6-1? 7-1 6-2 6-2, para entrar para el día 2 entonces os voy a dejar con él y os voy a enseñar el mazo que tiene aquí preparado para vosotros adelante ¿dónde me había quedado? ah, si estábamos con el profile, ¿no chicos? que yo me altero y me olvido de las cosas déjame ponerme la jafas, que cuando hago fútbol, pues sí que me suelo poner mis lentillas pero de normal, no estamos por aquí, ¿no? en el profile de Ritual Ritual Beast es un mazo que yo he jugado hasta la saciedad justo, esta no es la de Clips con la que topé mi primer nacional de Yugi y le han dado soporte, soporte, estoy muy contento realmente de poder jugar este arquetipo lo sigo manteniendo, a día de hoy nunca lo vendí y justo para mi regalo de cumpleaños me regalaron las fundas que me dieron en este nacional así que a la mínima que llegue este mazo mi idea es jugarlo pues full rareza y gastar lo que me tenga que gastar Ritual Beast es un mazo de invocación por fusión en la cual se basa en la fusión de contacto vamos a ir analizando los monstruos y tenéis que entender que es un mazo de domadores y bestias tenemos a los domadores y domadoras que son los tamers y luego también a los Spiritual Beast que son por así decirlo pues los avatares si vamos a cualquier carta nos pide en este caso el Kanahawk que es un Ritual Beast Tamer más un Spiritual Beast retirando ambas condiciones vamos a poder invocarlo de modo especial todas las cartas de Ritual Beast del main deck tienen una condición muy única y es que solo se pueden invocar de modo especial una vez ¿por qué? porque los efectos de Ritual Beast no son un once per turn limitante y podrías combar durante media hora aún así con estas limitaciones el mazo te puede llegar a hacer múltiples búsquedas y se vuelve un engorro en lo que era el entonces el soporte si me preguntáis no considero que vaya a ser un mazo meta considero que sí que ha dado el suficiente empujón para que el mazo pues sea jugable en 2023, bueno 2024 que sea cuando vaya a salir y os voy a explicar un poquito las cartas que componen la baraja y mis primeros feelings con el nuevo soporte es decir que he dejado tres huecos en el extra porque a día de hoy aún siguen saliendo muchos combos y tiene muchísimas más variantes porque antes no existían pues los links el link que tenemos ahí de Ritual Beast lo sacaron con soporte nuevo se usaban más unas variantes de X-Tid pero bueno el primer monstruo que quería comentar es el Ritual Beast Elder este domador lo que nos permite es ganar una normal adicional de cualquier carta de Ritual Beast esta normal adicional la gana el jugador entonces por mucho que te vayan a negar a ti el efecto de Elder con una Impermanence con un Veiler tú vas a seguir invocando automáticamente que es un efecto bastante potente en antaño este efecto lo utilizabas porque te podrías jugar alrededor de Winda y como es invocación normal pues perfecto también contra Max C mismo caso el resto de domadoras tenemos a Gwen que es la encargada de invocar Ritual Beast de Retirados Lara que es la otra encargada de invocar de Cementerio y Cefran Pílica que la tengo aquí que la he metido por ser la carta número 40 pero no la veo necesaria y antes que meter una Calis Random le prefiero meter otro nombre de Ritual Beast Cefran Pílica te va a revivir de Cementerio pero el monstruo se va a destruir en la Enphase la idea es que juegues una cantidad considerable de domadores y de rituales bueno y de Espíritu Alvis más que nada porque tienes que ir intercalando si jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 domadores y 6 bestias vas a poder defusionar 6 veces y añadirte 6, 8 veces entonces ahí viene un poquito la magia referente a otros domadores que tenemos en este caso está Winda Winda tiene una peculiaridad que es igual que el nuevo soporte que han sacado si os dais cuenta en el nombre pone espiritual y luego Tamer significa que vale para las dos condiciones esta es lo que nos permite que si es destruida nos va a invocar cualquier Ritual Beast ya sea del Cementerio y del Deck o del Extra Deck ignorando las condiciones este efecto está muy bien si jugábamos en 2015 no obstante esta carta incluso fue un nuevo soporte al ser una carta que te viene bien para aguantar el golpe yendo segundo considero que se debe jugar a 1 vamos a empezar con la nueva domadora que es también la Spiritual Beast Tamer Lara esta carta en mi opinión es muy buena jamás la vería 3 yo creo que todo el mundo que ha empezado a subir Decklist rápidamente a los canales porque yo digo joder acaban de anunciar el soporte y han montado listas y digo joder no se han esforzado nada en montar un mazo decente si vamos a esta carta tiene el efecto de lógicamente que eso se puede que haremos especial una vez como todos los Ritual Beast se puede descartar de la mano y ganas una normal de un Ritual Beast y ahora viene el efecto relevante si esta carta es retirada espérate donde está aquí joder hay mucho texto esta carta si esta carta es retirada puedes invocar cualquier Ritual Beast del deck que conseguimos con esto pues que esta carta la vamos a poder retirar de varias formas sea un teleport una carta que me parece muy importante que se usaba en las barajas de antes es el sarcófago dorado el sarcófago dorado automáticamente se ha convertido en un extender para la baraja también se está jugando el teleport porque la mayoría de domadores por no decirte todo son de tipo psíquico y además esta tiene una interacción curiosa si robas solo teleport un combo que vi que puedes hacer teleport en M-Face invocar Lara Lara se retira y tienes al menos la Winda para tanquear ¿cómo vamos a retirar Lara? con Kanahau Kanahau Elder durante mucho tiempo ha sido el mejor combo de la baraja ¿qué hace Kanahau? retirar cualquier carta ritual beast del deck y te vuelve en dos turnos si hace un sarcófago pero un monstruo ¿qué quiere decir? que ahora empezar normal Kanahau hacer efecto retirar Lara te convierte en Wankar Combo antiguamente este mazo nunca era un mazo Wankar Combo nunca lo ha sido pero gracias a esta adquisición se ha vuelto siguiente carta que vamos a comentar en este caso es el Rampengu Rampengu que lo tengo por aquí que esta carta es muy de memes lo que permite es retirar una carta de ritual beast del extra deck y tú de tu deck principal lo que tienes que hacer es tirar un monstruo con el mismo tipo razón que nos va a obligar sí o sí a jugar algunas cartas que no queramos por ejemplo del extra deck a dos copias solo por abusar de ese efecto y que nos quede una copia en el extra deck para utilizarla por eso llevamos este ratio en caso de que necesite monstrueno podemos retirar el canhaut en caso de que necesitemos un monstruo de tipo pyro vamos a retirar el ultiapelio en caso de que necesitemos un tipo aqua iremos al delfín el delfín ya os adelanto que esta fusión creo que se ha quedado un poquito antigua han sacado una fusión que es win a día de hoy no hay ningún ritual beast win puede que aún falte soporte por confirmar y ese dragoncito que hay ahí en la silueta a futuro sea una nueva carta de ritual beast y luego tenemos el boss monster el boss monster es psíquico no lo vas a querer retirar y muchas veces vas a retirar una copia del link que también es psíquico que pasa este link este link lo que nos va a permitir es retirar una carta ritual beast cementerio y ganar una extra normal que tienes que gastar al momento tú si haces efecto rampengu te tiras con retirando este una lara cementerio y vas a sacar otro link vas a retirar la lara que justo has mandado a grave y vas a conseguir otro monstruo gratis por la cara y ahí es una buena interacción para jugarlo a tres luego otra razón que me gusta tres es que antiguamente este mazo se jugaba con macro y fisura ha cambiado mucho la estrategia y gracias a cartas como el dimensional shifter todo se va a ir retirado sí o sí por lo que si yo hago efecto de rampengu y voy a tirar lara al cementerio se va a ir retirada y automáticamente rampengu con shifter se vuelve una combinación de one card combo luego tenemos otras cartas que pueden ser el delfín el delfín es retirar una carta ritual beast y devuelve una carta del campo del oponente a la mano apelio también se me hace un monstruo muy importante en la baraja lo que pasa que no hace jugada por sí solo esto es un efecto quick vas a retirar un ritual beast como coste y vas a ganar 500 de ataque y defensa a todos los monstruos ritual beast durante este turno los que estaban antes y los que invocas después que es lo que pasa que con apelio puedes retirar lara en turno rival o en tu turno para aprovecharte ese efecto si no consigues retirarlo por ejemplo con el link también estamos llevando para dar consistencia en este caso prosperity este mazo no tiene ventaja de robo es un mazo que briquea a pesar de que veis que le han dado mucho soporte y creo que es una de las cartas más importantes como veis hay espacio en el extra deck que no estamos utilizando porque tengo unas opciones a comentar para después y siento que mínimo la postear de 3 incluso de 6 si fuese necesario otras cartas que estamos llevando en este caso es ritual beast ineritans no me sé como se pronuncia esto pero bueno tu oponente pierde 200 de ataque por cada ritual beast de tipo distinto que controles buen efecto y ahora el relevante puedes revelar un ritual beast en tu mano añádete un ritual beast del deck con un tipo distinto y luego descarta una carta si dos monstruos ritual beast son invocados al mismo modo al mismo momento puedes cambiar la posición de un monstruo de batalla ese efecto el último lo vas a hacer defusionando cualquiera de las fusiones menos la nueva que solo invoca uno y el que te busque cualquier carta de ritual beast bueno cualquier monstruo pues si cana house one card combo esta carta se ha convertido en 1.5 one card combo con un descarte buenísima buenísima simplemente buenísima el problema de este que lo he dicho mil veces es la consistencia ¿por qué? porque tenías que robar combinaciones de animal más teleport elder más animal y necesitas generar retirados para poder combar con el extra deck cartas que vamos a llevar también del arquetipo va a ser una copia de ritual beast bond esta carta te permite invocar por fusión utilizando monstruos que haya en campo cualquier ritual beast del extra deck ignorando las condiciones en este caso podemos sacar este link que es muy complicado de sacar con el mazo vale se puede sacar pero tiene mucho coste y para sacarlo siendo un link 4 sacas una polusa así de simple este link lo que nos permite es que ningún rival puede tributar cartas para activar efectos este efecto creo que lo han hecho más que nada para el lore para conterear a la infernoid también puede ser que le hagas un poquito de interacciones a la baraja de rica y que te hagas invulnerable a enemy controller otro efecto que tiene es que puedes devolver uno de tus ritual beast retirados al extra deck y ganar bueno a la mano o al extra deck y ganar una normal summon de un monstruo ritual y otro efecto que es una disrupción quick effect en el turno del rival puedes seleccionar una carta ritual beast que controles y una de tu oponente y retirarlas no es el mejor link pero si sale gratis con esta magia se ha convertido en una disrupción que hay que tener en cuenta llevamos triple stits stits destruyen cartas hasta la cantidad de ritual beast que controles esta carta antiguamente se llevaba a 3 siendo que el formato ha cambiado mucho el juego va mucho más rápido y con resolver dos cartas deberías terminar automáticamente la partida he visto decklist de ritual beast que juegan triple y no están jugando esta trampa esta trampa a mi se me hace muy buena más que nada porque te va a revivir un domador y un avatar de cementerio esta carta y esta se me hacen potentes si jugamos la triple de la trust porque son trampas normales entonces en cualquier caso de que me vayan a hacer drol el mazo lo he adaptado para un formato muy genérico incluso las 9 cartas de abajo son adaptables entonces habría que hacer algo un poquito de consideración más que nada porque trust si te paran jugada te añades sarcófago y sarcófago se convierte pues en cualquier carta de ritual beast porque te vas a retirar Lara si necesitas consistencias prosperity y esto igual podría ser war breakers por decirlo estoy jugando skill drain para ser un poquito un jugador habilidoso como dice la carta skill drain muchos pensaréis que en este deck puede ser contraproducente pero los efectos de desfusionar son coste razón por la que si tú haces un efecto de la fusión y posteriormente usas el efecto de desfusionar va a realizar el efecto correctamente que pasa que si tu mazo comba tranquilamente con skill drain a la mínima que desfastidies a tu rival vas a ir volando es así están jugando Ash Blossom en este caso para mínima frenada y shifter por lo dicho porque bueno si este mazo comba retirando pues que se retire todo antiguamente se llevaba fisura y macrocosmos hoy en día pues las cosas han cambiado y esto es una handtrap actualizada al meta más cartas que vamos a llevar es Kanahau Kanahau es la carta más custom que tiene la baraja de decirlo Kanahau te permite devolver dos cartas que tengas retiradas de Ritual Beast al cementerio y añadirte cualquier carta de Ritual Beast ese efecto es uno por copia ¿por qué? porque vas a invocar el Ritual Beast este cinco veces los Ritual Beast del extra deck no están limitados a la condición de que solo puedes invocar uno solo es el main deck entonces vas a hacerlo invoco hago efecto de añadir desfusiono lo vuelvo a invocar vuelvo a añadir desfusiono y así hasta que empieces a ganar ventaja de mano esto es increíble no hace falta que se devuelvan los dos targets de retirados al cementerio para realizar la búsqueda entonces ¿qué se suele hacer con esta carta? tú tienes que bueno se tiene que devolver mínimo uno tú tienes tres cartas en retirados vas a seleccionar dos de ellas para mandarlas al cementerio y conseguir una búsqueda y vas a encadenar el segundo efecto para invocar dos de retirados un domador y un animal para volver a mesa ¿qué es lo que pasa? uno de esos targets que vas a hacer para invocar por fusión es casualmente el target que has hecho para devolver con lo que a la hora de resolver el efecto de búsqueda solo vas a mandar una carta y estás ganando unos recursos que no tienen sentido yo siempre he dicho que este mazo va a ser un mazo de 2015 era un mazo adelantado a su época luego ya pasamos a cartas que no son tan buenas en este caso apelio lo veo necesario jugar a dos porque necesitas mandar en este caso una vez el apelio es un monstruo que si pega es un affected y luego tiene lo mismo lo de fusionar el delfín es un monstruo que es impetable por efectos tiene buena defensa es un 2-8 y aquí viene el boss monster de la barja yo lo tengo en ultimate esto yo lo tengo en ultimate desde hace tiempo esta carta te pide un ritual beast ulti o sea una fusión un tamer y un spiritual beast se puede invocar con la bond pero no gana los efectos que vamos a leer a continuación esta carta nega lo que sea no una vez por turno retirándote una carta ritual beast de mano con lo que tú lo que vas a hacer es primero esperar que tu rival bueno haces primero mil búsquedas con el canhawk te añades 5 veces que es posible sacas ulti gallapelio en este caso os voy a hablar del ulti gallapelio que se había acordado un poco chavales ulti gallapelio es una carta que te pide en este caso un ritual beast ulti que es una de las fusiones un domador y un espiritual beast para invocarlo lo puedes invocar con ritual beast bond pero es una carta que necesita ser invocada legítimamente para ganar todos sus efectos el efecto que tiene esta carta es que puede negar cualquier cosa en este caso te pone mágica o trampa o efecto de monstruo retirando una carta ritual beast niega y destruye este efecto no es una vez por turno entonces si habéis adivinado te vas a añadir 50 cartas con el canhawk y posteriormente si llegas a sacar el gallapelio tu rival tiene que conceder porque es un heraldo niego 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 y concedo han sacado una fusión nueva en este sobre de duel terminal que es ritual beast no chiudrago que justo tiene la utilidad opuesta a los ritual beast vale a mi esta carta me pareció un poquito custom no consigo que sea la más rota pero te va a ayudar a jugar en torno a disrupciones debe ser invocada de modo especial aquí te pone que pide un tamer más un espiritual beast retirando ritual beast que tengas en tu campo o en cementerio entonces si yo llego a un punto que me he devuelto todo al cementerio con el canhawk con este lo vuelvo a poner en retirado si consigo los targets necesarios para defusionar eso es una locura lo que he estado viendo es que mucha gente utiliza esta carta para conseguir extender y combat como un loco pero lo que acaban de hacer con esta carta es que tú empiezas a combar como antes que te tiran un nibiru porque esto no lo invocas aún porque solo puedes invocar creo que uno por este método si solo puedes invocar uno de estos una vez por turno vale la única fusión que le han puesto esta limitación te tiran nibiru pues sacas el nochu drago y ya tienes otra facilidad para combar con esta carta el único problema y digo el único problema es que si lo vamos a defusionar solo te invoca un ritual beast de retirados también tiene la peculiaridad de que tus cartas de ritual beast son intergeteables por cartas de él si tu rival no puede seleccionar tus cartas de ritual beast ese efecto no creo que sea relevante porque hoy en día las CTTs y mil cartas no hacen target pero el factor de que te lo puedas guardar esta fusión si te tiran nibiru y seguir extendiendo no tiene sentido siguiente carta que vamos a tener por aquí en este caso es el kumifu el kumin el kimun falcos madre mía que nombres ponemos chavales aquí ya eran nombres normales luego ya lo complicaron más este link cuando lo sacaron no se me hizo lo mejor que le podían hacer al arquetipo fue irrelevante en su época porque esto fue un soporte lógicamente adelantado y vino en la expansión que dijeron link brains vamos a sacar un link a todos los arquetipos que así existen desde el juego de por sitio un efecto que va a buffar ataque a los ritual beast que apunte esta carta y el efecto relevante es que puedes retirar una carta ritual beast y ganar una extra normal con lo que vas a retirar la lara y vas a ganar también el efecto de invocar también tiene la posibilidad de fusionarse para invocar dos bichos aunque no sea una fusión y luego esta la hemos comentado que cartas podemos meter julio en esta decklist que tenemos tres huecos yo he pensado en dos cosas vale bueno si en tres primero si estamos hablando de links he visto que hay bastantes niveles uno y la sp está de moda entonces haces un link Kuno anima le puedes quitar una carta al rival puedes llevar Nibiru en este deck de hecho Nibiru creo que podría ser una opción a considerar porque puedes defusionar tiro Nibiru y luego caen los bichos o sea primero tiro Nibiru defusiono y luego caen los bichos pero quería hacer una decklist genérica puedes hacer anima y aprovecharte así del efecto de la sp el mazo puede hacer ahora una polusa con lo que podemos poner más negaciones es un deck que se basa también en hacer exit entonces si estamos en formato dueler o se necesita un babuska no lo veo mala decisión también creo que hoy en día llevar esta carta en extra deck se me haría potente porque la usa cualquier baraja y justo este deck puedes adaptarlo a que tengas el monstruo de ritual para defusionar con un ataque muy bajo con delfín cualquier ritual de main suele tener un ataque mayor y carajau pues mismo el rampengu o el apelio tiene un ataque más alto también creo que sería mencionable el tema del zeus si tu mazo puede hacer exit pues zeus podría entrar también perfectamente pero que es lo que pasa que hay tres huecos entonces o enfocamos a links o enfocamos a exceeds otra opción es llevar dos links y un exceeds de cuatro pero yo creo que eso va a ser un poquito más a consideración lo dicho ahora que acabo de caer lo del Nibiru yo creo que si es para un formato quitar las skill name por Nibiru podría ser una opción bastante sólida vamos a explicar los combos principales y como está orientado el mazo este mazo es complicado de jugar lo adelanto tiene muchos detalles para hacer tienes que tener un control de que estás invocando y que no porque muchas veces puedes llegar a hacer una jugada ilegal sin querer y incluso tu rival te dirá este no lo has invocado y realmente no lo has invocado pero da a muchas confusiones porque las cartas se parecen dentro combos para el one card combo de la baraja vamos a usar en este caso una copia del Kanahau recordar que también nos valdría en este caso la magia continua con otro monstruo para poder ser una búsqueda de esta carta y lo que voy es que quería hacerlo en modo de repetición todo automatizado pero creo que si lo hago poco a poco os va a quedar más claro porque este deck es una rayada invoco en este caso Kanahau Kanahau va a hacer el efecto de retirar una carta de ritual que va a venir en dos turnos vamos a retirar en este caso la Lara Lara va a hacer efecto porque ha sido retirada para invocar en este caso pues un ritual de deck como tenemos un animal vamos a ir a un avatar y el avatar que vamos a invocar es Lara ahora vamos a hacer fusión de contacto para invocar al ulti Kanahau del extra deck ulti Kanahau vamos a hacer el efecto de añadir vamos a seleccionar las dos Laras y posteriormente vamos a desfusionar aquí viene un poco lo que os he comentado en el profile con solo devolver una carta vamos a conseguir una búsqueda igualmente y además le hemos quitado como se dice la parte de mandar dos y con uno hemos añadido una carta la carta que vemos en esta en esta situación es Gwen haremos efecto del Kanahau para retirar y vamos a retirar un animal como ya tenemos un domador a la mano que va a ser lo que va a invocar el link vamos a ir al Rampengu que es la otra carta del extra deck que genera recursos los mandamos al cementerio invocamos en este caso el link el link nos va a permitir retirar en este caso lo más importante es tener el Kanahau en retirados para invocar una copia de Gwen Gwen nos va a invocar el Rampengu que no lo hemos invocado de modo especial y vamos a proceder a generar otro recurso más ¿qué carta me voy a querer mandar? en este caso yo voy directamente a un monstruo de tipo psíquico que es la Winda porque como os he explicado vale tanto Tamer como como animal mandamos al cementerio la Winda y ahora vamos a hacer fusión al ulti Kanahau ¿qué es lo que pasa? ahora ya no tengo en mi extra deck en mi zona de retirados Rampengu un invocado de modo especial Kanahau un invocado de modo especial Wendy no ¿cómo consigo otro animal? pues con la nueva fusión que la tenemos aquí la voy a invocar de modo especial retirando en este caso la Wenda más otro monstruo que podría ser la Lara ahora puedo hacer efecto de Kanahau para añadir seleccionando Wenda y el Link y desfusionaría invocando Wenda y Wen con lo que esta carta va a pasar a ir a cementerio que está bien y conseguiría una búsqueda adicional ¿qué carta me voy a ir a buscar? la Bond ahora hago de nuevo otra fusión de contacto invoco otro Kanahau efecto de Kanahau lo importante quédate el Kanahau en retirados lo más relevante esto cuenta como cualquier cosa está bien que estén retirados Wen ya le hemos invocado defiende mal y prefiero tener este bicho retiro mando buena al cementerio mando Rampengu al cementerio y me añado una copia de Elder ahora vamos a hacer la Ritual Beast Bond con el que vamos a retirar estos dos monstruos por coste e invocaremos al nuevo Link el nuevo Link lo que nos permite es añadir un Ritual Beast que esté en retirados a la man ¿vale? y luego después ganamos una extra normal añadimos Kanahau invocamos Elder Elder casualmente nos va a dar otra extra normal que ya no la habíamos gastado con lo que con Kanahau vamos a retirar otra carta si revisamos Elder va a pasar a estar retirado y no lo hemos invocado de modo especial con lo que nos faltaría añadir un animal adicional a la ecuación que va a ser Apelio haremos ahora invocación de Link al Kanahau esto al ser el One Car Combo he visto necesario llevar Triple Kanahau al principio en los directos Plataforma Morada Julio Batshu estuvimos trabajando sobre qué se podía hacer con la baraja y reducí mucho el engine de Ritual Beast para meter cartas estables de hoy en día pero viendo esta cantidad de combos pues se ve obligado a llevar mínimo ya veis tres espacios libres usamos efectos seleccionamos Apelio y el Link ahora procedemos a mandar al cementerio bueno defusionamos invocamos Apelio Elder se va al Link al cementerio y ganamos una búsqueda ¿qué nos vamos a añadir? una interrupción haremos efecto de Apelio para retirar una de nuestras cartas de Ritual Beast y sumar ataque a todos los monstruos este efecto es irrelevante pero si os dais cuenta acabo de ganar una cantidad adicional para poder defusionar este efecto lo vamos a tener disponible para turno rival para poder retirar Lara si fuese necesario ahora podemos hacer fusión de contacto sacar otro ganajau hacer efecto de ganajau mandar dos monstruos de retirados al cementerio añado otra segunda disrupción o si necesitase puedo añadirme el ambush en esta mano me voy a añadir otra copia de Sticks que hemos conseguido con una carta ¿vale? una carta este link que es una disrupción en la cual vamos a poder retirar nuestro campo es intargeteable gracias a esta fusión tenemos posibilidad de desfusionar aquí para invocar dos de los cuales uno es el apelio otro la guinda la guinda si se destruye nos va a flotar vamos a retirar en line phase la Lara o si va a entrar a battle para invocar un monstruo adicional esto es una protección y si necesitásemos invocaríamos otro monstruo más y luego tenemos pues la mini flota que nos aporta el link la barbaridad que acabamos de hacer con una carta no tiene sentido sinceramente no tiene sentido pero aún queda más para el combo número 2 quiero enseñaros la importancia de Rampengu Rampengu acompañado de cartas como Fisura Dimensional o Shifter va a ser igual de poderoso o más que en este caso empezar solo de Kanahawk no obstante son situaciones que se pueden llegar a dar pero no es lo normal y quiero enseñaros qué pasa si haces Rampengu con un Elder he de decir que en este caso Kanahawk más un Elder también te da la misma situación con una búsqueda de más pero quiero que veáis la diferencia de jugar con retirados en caso de que tengáis que acudir al Kanahawk a jugar con cementerio en caso de que tengáis el Rampengu empezaremos de normal Elder invocaremos normal extra Rampengu Rampengu haremos el efecto retiraremos en este caso el link para poder mandar a cementerio la Lara yo siempre mando primero la Lara porque es un top deck muerto no por otra cosa y si robas una peli o cualquier carta te puede dar jugada haremos fusión de contacto en este caso para invocar al Ulti Kanahawk haremos efecto seleccionando Rampengu y el link desfusionaremos para invocar ambos materiales mandando al cementerio el link y ahora añadiremos Lara se puede añadir también Zefra Wendy que es lo que pasa cuando hemos ido a jugar a retirados y vamos a la Gwen porque es la que revive retirados en este caso si os dais cuenta va a estar todo en cementerio por lo que vamos a necesitar a la Lara haremos el efecto en este caso de Rampengu Rampengu nos va a retirar el Ulti Kanahawk por eso veo necesario jugar 3 más que nada porque es que gastas 2 para el combo 1 a diferencia de antaño haremos en este caso Link a donde está Kimun Falcos Kimun Falcos va a retirar Lara va a invocarnos de mano en este caso pues la otra Lara también te digo yo pondría otros nombres para evitar confundirse a la hora de de nombrar las cartas haremos efecto cadena 1 Espíritu Alvisteimer Lara efecto cadena 2 Ritual Visteimer Lara para invocar el Kanahawk que justo acabamos de mandar a cementerio por el efecto de Lara yo suelo ir muchas veces a un monstruo en mesa que me sirva para más condiciones como puede ser la Winda ahora haremos efecto de Kanahawk para ir a retirar una copia de Apelio que es el que nos va a producir todavía más retirar prioridad 1 Kanahawk prioridad 2 Rampengu prioridad 3 Apelio vale se entiende un poquito como funciona el deck hacemos en este caso ahora retirar va a sacar otro Kanahawk Kanahawk va a hacer el efecto de seleccionar el Kanahawk que está retirado más el Apelio y ahora desfusionaremos con esto invocaremos Kanahawk perdón Apelio más la Lara y mandaremos el ulti Kanahawk por lo que conseguiremos una carta de búsqueda que vamos a buscar aquí generalmente pues puede ser la Bonds porque queremos hacer Extender ahora haré efecto de Apelio para conseguir tener más cartas retiradas y por ejemplo voy a retirar Elder volveremos a hacer invocación por por link hay por link si por contacto a otro Kanahawk haremos el efecto de devolver 2 en este caso os tengo que recordar que Lara no ha sido invocada por su efecto y nos falta el otro tip que es dejar el Kanahawk siempre en retirados para añadirlo con el nuevo el nuevo link mandaremos a Cementerio Elder y Lara más que nada porque vamos a ir sobrecargados ya de Tamers y nos añadiremos a la mano pues una Stitch posteriormente vamos a activar Bond Bond va a retirar dos cartas para invocar al amiguito donde está aquí el link 4 el link 4 nos va a añadir a la mano un monstruo retirado que vamos a invocar normal que va a ser el Kanahawk aquí he de decir que si os dais cuenta tenemos un link y dos monstruos de nivel 4 con lo que puede ser que hagamos uso de un Excith y esta búsqueda podría ser una carta de revivir si no vamos a sacar otra fusión para que veáis que hay más posibilidades pero como quiero enseñar el combo enseñamos el combo vamos a retirar en este caso si nos fijamos en la zona de retirados esto ya ha sido un bocado especial esto también esto también esto no son cartas que se pueden revivir y Lara no Lara cuenta como domador y como monstruo de los animales con lo que mandar delfín o cefranpílica siempre va a ser correcto no obstante el delfín defiende bastante bien haremos fusión de contacto invocaremos el Kanahawk que duro se me hace ver solo uno efecto seleccionaremos uno de estos dos y la Lara desfusionaremos invocaremos ambos targets porque somos muy buenos y haremos una búsqueda a otras tips procederemos a volver a retirar invocamos Kanahawk Kanahawk te manda a todos estos targets en este caso puede ser el link y yo mandaría a la Lara más que nada porque a la hora de fusionar voy a invocar a Pelio a Pelio va a retirar la Lara y seguimos en la misma situación no obstante si queréis mantener una jugada más segura no es mala idea dejar dos y dos pero creo que no hace falta añadimos otra magia más que va a ser la de revivir o una tercera de la de destruir y aún nos queda porque han decidido sacar una carta custom proteger todo esto de que no sea interjetivo con lo que podemos ya volver a tener el tercer domador y volver a tener otro animal esto sería el combo estándar con un Rampengu más Elder Elder más Kanahau hace exactamente lo mismo protección interjetable por el link por el fusion este disrupción de retirar con el link desfusionar y petar cuatro cartas más un recovery el mazo ha mejorado bastante de lo que era anteriormente no tanto por los combos que lógicamente sí que son bastante superiores pero no creo que sea hasta cierto punto la ruta igual el planteamiento que hay que tener con este de que si te comes Nibiru te comes Nibiru que no es un planteamiento malo pero siento que no va a ser un mazo meta futuro por mi parte y el julio de 18 años que ha empezado el vídeo estamos contentos yo me quiero montar el mazo me lo pillaré en buena rareza ya que es un mazo que es el que más me gusta de Yugi desde que empecé a jugar así que muy contento con que tenga soporte y que le sigan sacando soporte Ritual Beast para siempre si te ha gustado este vídeo dale like comenta suscríbete y compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios que te gustaría ver nos vemos